Solo tu amor Solo tu amor Pero tu amor En mi logró Entregándome Un nuevo corralón Solo tu amor Pudo llenarme Solo tu amor Pudo cambiarme mi Dios Y aunque todo lo buscara en otras partes Me encontraría lo que tú me das Porque tu muerte fue tan grande Que no sé cómo pagarte el Señor Solo quiero entregarte toda mi vida Como a ti viví mi vida Solo tu amor Si no te ayuda a perdonar Tu transformas Siempre está de dulce calma Y aunque todo lo buscara en otras partes Y aunque todo lo buscara en otras partes Solo tu amor Solo tu amor Pudo llenarme Solo tu amor Pudo cambiarme mi Dios Y aunque todo lo buscara en otras partes Yo encontraría lo que tú me das Porque tu muerte fue tan grande Y no sé cómo pagarte el Señor Solo quiero entregarte toda mi vida Junto a ti viví mi vida Y aunque todo lo buscara en otras partes 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 Gracias.